Este es tuyo, si lo sabe vos. Golpeame la caja, no quiero llorar, ¿me acordás? Cantale. Debes cañar carnaval, la harina con quien andará. Sonarán tristes las cajas sin tener con quien chayar. Y habrá un cochero de plazas solito hoy en esperar. Golpeame la caja, no quiero llorar. Golpeame la caja, no quiero llorar para el carnaval. Amigo Nasha del alma, los changos te van a extrañar. Habrá chayas sin albahaca y harina y sin carnaval. Habrá chayas sin albahaca y harina y sin carnaval. Golpeame la caja, no quiero llorar. Golpeame la caja, no quiero llorar para el carnaval. Golpeame la caja, no quiero llorar para el carnaval. Cuando llegue el carnaval, no sé qué les voy a contar. Me voy quedando solita, sin tener con quien chayar. Me andas siguiendo tu ausencia desde el otro carnaval. Golpeame la caja, no quiero llorar. Golpeame la caja, no quiero llorar para el carnaval. Golpeame la caja, no quiero llorar para el carnaval. Golpeame la caja, no quiero llorar para el carnaval.